¿Qué te habías venido? Si habíamos quedado ya que tú no tendrías haber reivindicado No tendrías que buscar que poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad Que poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad Eso me anda asustando Aquí no lo vas a ir, no tienes que equivocarlo Mejor vuelve a pulgar de verte, no me da gusto, vergüenza es lo que me da Quieres de lo que la gusto vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo De vivir como antes pues ya no es lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos que ni como ni yo Voy a seguirte diciendo con todo mi orgullo Que nunca en la vida volveré conmigo Eso que andas buscando Aquí no lo vas a ir, no tienes que equivocarlo Mejor vuelve a tu lugar Que verte lo que la gusto vergüenza es lo que me da Que verte lo que la gusto vergüenza es lo que me da Que verte lo que la gusto vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas de volver conmigo Y de vivir como antes pues ya no es lo mismo Es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos Que hasta nos juramos que ni como ni yo Voy a seguirte diciendo con todo mi orgullo Que nunca en la vida se volveré contigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey, Nunez!